Shamir Noblecilla, egresado de la Universidad Técnica de Machala de la carrera de Medicina en Veterinaria y Zotecnia, creó una prótesis para su mascota como parte del proyecto para la obtención de su título. En la siguiente nota les tenemos más detalles. Como parte del proyecto para su graduación de la universidad y titularse como médico en Veterinaria y Zotecnia, Shamir Noblecilla creó una prótesis para su mascota, ya que esta tuvo un incidente y no tiene una de sus extremidades, por ello la necesidad de que esta pueda movilizarse sola hizo que el exalumno cree esta ayuda técnica para el perro que hoy es independiente. Sin duda un proyecto que resalta la humanidad del ser humano hacia su mascota, la misma que se transforma en parte de la familia. Por ello este invento permite que los animales que sufren este tipo de padecimientos puedan tener una mejor calidad de vida. Una vez más la Universidad Técnica de Machala permite que las ideas de los educandos se plasmen de tal manera que este joven ha pensado en su compañero y amigo fiel, su mascota, la cual se ve feliz de caminar por sí sola. Marta Contento, Noticiero TV Oro.